Buenas gentes como andan? Hace tiempo que no podía hacer un video, así que hay algunos avances. En realidad hice el video, pero que pasó? Cuando ya estaba por finalizar se me quedó sin batería el teléfono, así que el archivo quedó dañado, creo que se puede recuperar, pero bueno, directamente desistí y digo bueno, avanzo un poquito más y después hacemos un video nuevo. Así que semana pasada no pude subir ningún video, pero ahora les muestro algunos avances. Bueno gente, les muestro un poquito algunos avances. Quiero que en primer lugar vean por acá, a ver si podemos ver más o menos la forma que ya va tomando la cola. A ver si se ve un poquito. Bueno, algunos avances, cuáles son? Ya tenemos listas. A ver si se ve un poco, se enfocan, ahí está. Las torretas que le podremos llamar, que sostienen las casoletas con la platina atornilladas. Están soldadas acá y soldadas también en el caño de abajo. Van a ir soldadas todas, completas y de los dos lados. Por ahora la soldé acá nomás como para ya ir apoyándole el peso. De este lado, de este lado no se ve nada porque va a ir cerrado, recordemos. Pero, se ve desde arriba, ahí y ahí ya tenemos los dos soportes de casoleta. ¿Qué más? Por allá pueden ver, tenemos los dos cables de la selectora que vienen por el centro. Por ahora están desconectados, están ahí nomás, llegan sueltos. La selectora está, ya está atornillada en un soporte que hicimos al medio y ese plástico, que es la consola, por ahora está sueltito. Pero ya tiene posición, encastre y queda lindo, queda bastante, bastante bien. Otro avance que tenemos por ahora, que todavía no están terminados, pero ya están presentados, para ir viendo la distancia. La selectora está, ya está atornillada, ya está atornillada en un soporte. Ya se fijó bien a la altura correcta, a la distancia correcta. A ver si enfoca. Bueno, siempre la misma historia. Ahí está. Tenemos, recuerden, para regular acá, la alineación. Acaba el pre-cut, va con una tuerca por atrás. Esto ya le vamos a ir dando forma, seguramente le vamos a cortar las puntas y hacer una escuadra para atrás. Como hicimos en el anterior, para reforzarlo. Igual esta pieza es recontra firme, la hice con un pedazo de perfil UPN. Si bien es pesado, pero bueno, eran dos pedacitos de 10 centímetros. No era tanto el peso. Así que ya tenemos también esos soportes presentados. Y podríamos decir que ya tenemos todo lo que es motor, caja y el tren trasero con todos tus soportes presentados. Parrilla, amortiguador, casoletas, pre-cut, semillas que ya están en posición. Ya estaríamos bastante, bastante armaditos en este sentido. Bueno, otro avance. Otro avance que tenemos por acá. Es, a ver si se puede ver. Es que ya tenemos una parrilla de suspensión. A ver si la podemos ver por este lado. Hice una como para ir tomando el molde, la forma. Todavía le falta el refuerzo central, que es donde va a ir apoyado el amortiguador. Tiene un pequeño quiebre ahí en el medio. Ya lo vamos a estar puliendo. Pero ya tenemos hecho. Los bujes, los bujes de las puntas, las orejas, que van a llevar un refuerzo. Acá llevan un triangulito que hace así. Une las dos planchuelas y baja. Eso va a tener en los ocho bujes, cuatro de cada lado. Recuerden que acá estamos usando los bujes del brazo de rótula del Fiat Duna 128, 147, Fiat 1. Son todos iguales. Es un bujecito de 29 milímetros de diámetro exterior por 10 milímetros de diámetro interior. O sea, para un tornillo de 10 milímetros, acá tengo uno a modo de prueba nomás. Tornillo de 10 milímetros y por fuera el buje es de 29. Si usamos para hacer la parrilla caño de una pulgada y cuarto, ese buje retocándolo un milímetro, entra en caja justo adentro. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos que cortar cañitos de este mismo. Yo corté ocho, cuatro para cada lado, de unos 35 milímetros. Ocho cañitos, adentro le incrustamos el buje original y soldamos los caños para la parrilla. Les muestro cómo. Acá tenemos ya los cañitos cortados. Acá tenemos los cañitos cortados y acá ya tiene el buje. A ver si se ve. Ahí tiene el buje incrustado. Fíjense cómo queda. Esto está hecho, preparado para que aguante el peso de un auto y dura muchísimo. Y la ventaja es que este buje tiene un costo de 150 pesos aproximadamente y se consigue en cualquier maxi kiosco prácticamente. Así que en caso de romperse, se reemplaza y listo. Y si no, viene como reemplazo, que le voy a estar dejando acá, los de tipo para uso competición, que son de grillón o elastómero, son mucho más rígidos. En este caso yo preferiría poner de goma porque le da cierta elasticidad y eso protege un poco la parrilla de algún posible golpe. No va a ser algo rígido, que cualquier movimiento tiende a partirse, sino que los bujes, uno de cada lado, tienen cierta elasticidad. Que no es juego, no es el juego que hace ruido ni nada, sino una cierta flexibilidad, lo que ayuda a que no rompa. ¿Qué más? Esto que ven acá son pernos de pistón. Que yo los pido en las rectificadoras, me los regalan. Son pernos que posiblemente tienen algún desgaste, pero fíjense la pared que tiene. Entonces, ¿para qué los usamos? Este perno iría acá. A ver, se enfoca. Ahí está. Este perno lo corté a la medida justa y es justo la medida de la rosca de la rótula. Recuerden que rótula estamos usando estas que son de Renault, pueden ser Renault 18, Renault 9, Renault 11. Es una rótula barata, tiene un costo de aproximadamente 750 pesos. Se consigue en cualquier lado y es bastante universal. Yo la sé adaptar y mucha gente la pone en los cuatriciclos. También, porque tiene rosca, permite regulación de comba y el cono es bastante universal. Se puede usar como extremo de dirección, como rótula inferior, superior. De estas compré las cuatro rosas. Acá tengo una, le estaba mostrando en la bolsa y tengo una abierta. A ver si se ve. Bueno, y esto dijimos que tiene una pared gruesa y encaja, fíjense, perfectamente. Así que esto lo cortamos acá más o menos y ya va la tuerca y de acá soldamos las parrillas. Tenemos un buen material acerado grueso para soldar bien bien soldado. Yo lo único que hago es pasarle la moladora y sacarle un poquito el cromo para que la soldadura penetre mejor en el acero. Esto por un lado, ahí le muestro otros avances.